Y por supuesto, ya estamos a punto de entrar a la última parte del podcast que yo sé que te encanta, que yo sé que adoras, que se llama El Género, a.k.a. Fede Mbow. Vamos a hablar del género urbano, la música que a ti te gusta, que a mí me gusta, que nos gusta a todos. Entonces, la primera tendencia de Fede Mbow es la sesión del Visa con Arcángel Amaraj. Y fue una sesión increíble, la verdad, claro que veniendo de Shakira, veniendo de Quevedo, pues no, con Arcángel no esperabas que fuera un hit mundial. Como lo fue con ellos, no, nada más que, pues, un trapcito al principio, cambia a un como House, electrónica, que claro que era lo que uno esperaba, o sea, Arcángel viniendo de la Yompa, pues trae como que este mood más pompero, más como de House. Pero pues obviamente es de los mejores raperos de la historia del género, entonces pues tenía que tener una parte de Rap, Trap, y pues al principio es eso, y luego al final es lo de House, entonces no decepcionó. Sinceramente mucha gente, pues venía de nuevas audiencias, Visa Rap tenía una apertura mucho más grande con lo que pasó con Shakira, con lo que pasó con Quevedo, con Shakira estuvo con Jimmy Fallon en muchos night shows. Estuvo increíble lo que le pasó a Visa Rap en el último año, y pues también en esta primera parte del año, y pues Arcángel siento que fue la manera acertada para llegar, no fue una persona desconocida, porque a lo mejor si se hubiera venido con un rapero desconocido como lo hacía en sus principios, no hubiera llegado a tanto alcance. Entonces agarró una leyenda del género para apenas llegar al regreso. Es curioso ver el fenómeno de Visa Rap porque no sabemos a qué va a transicionar, o sea, vemos que tiene muchas sesiones, vemos que tiene mucho alcance, pero pues esto no puede durar para siempre. O sea, un artista no puede tener una carrera de singles, o puede ser que Visa Rap sea de los primeros artistas en la nueva escena que literalmente tiene una carrera longeva de décadas con puros singles. Yo creo que Visa Rap eventualmente tiene que transicionar a empezar a hacer álbums, empezar a colaborar con gente fuera de las sesiones dentro de su catálogo, porque pues yo entiendo que sí tiene varias canciones con diferentes personas en diferentes catálogos, y es parte de varios álbums, pero va a ser interesante como Visa Rap va a tener que tener un balance de, oye, vamos a tener las sesiones también, pero pues también quiero tener un proyecto mío de un álbum, un álbum conceptual. O sea, como que, pues imagínate, sale una sesión, dura un tanto tiempo y pues ya Visa Rap se olvida, ¿no? O sea, como que a lo mejor tener más coherencia en su proyecto con un álbum o algo así, pues estaría bastante bien. Ahora, para las sesiones que se vienen próximamente, ojalá se vengan las que voy a predecir. Yo digo que se viene una sesión muy pronto con Mike Towers, me encantaría que pasara una con Young Miko, o sea, de las mejores raperas en la escena ahorita. Estaría increíble, una con el Fercho, no hombre, un reggaetón mellaco con el Fercho, uno de medallo, estaría increíble para una sesión. Ya vimos que puede hacer reggaetón perfectamente el Visa, la sesión con Tiago, pues está acá, la sesión con Nicky Jam, varias otras sesiones como la Paula Londra, tienen un dembow y son reggaetón, entonces pues claro que pueden ahí adaptar algo el Fercho y Visa Rap. Por último, la sesión que yo mataría por escuchar de Visa Rap sería una sesión con Peso Pluma. Escuchar un rap tumbado, escuchar un corrido bélico con rap o con House de parte de Peso Pluma, siento que es algo que todos estamos esperando. Peso Pluma es un personajazo ahorita en la escena musical, no solamente mexicana sino latina, y que hubiera una sesión de Visa Rap cambiaría todo. Detalle, yo creo que estaría más cañón que la de Shakira, estaría más cañón que la de Quevedo. Ver una conexión México-Argentina como la que podríamos ver con Peso Pluma y Visa Rap sería increíble. Por favor, háganlo, taggeen a Peso Pluma y a Visa Rap para que se junten en este video. Y es interesante hablar de Peso Pluma un poquito, porque Peso Pluma ha intentado colocarse en diferentes géneros, tiene la BB Remix que es un palo, o sea, neta, uff, amo esa canción, es una de mis canciones favoritas de este año. La estuve perreando varias veces en estos fines de semana. Y Peso Pluma también tiene una voz como que muy rasgada, se asimila mucho a lo que tienen los dos carnales, como que tienen este punch como de mucha pasión. Pero pues obviamente con el estilo un poco más urbano, el estilo un poco más moderno, que no tienen otros exponentes en el género urbano, ni en el género regional mexicano. Entonces, es interesante. También es interesante cómo se está poniendo de moda el regional mexicano en estas partes más como que fresas, más élite de los países de Latinoamérica, ¿no? O sea, vemos a gente de Colombia, gente de México, gente de Estados Unidos, que son un poco más fresillas, que están escuchando ahora si eran a Tanelcano, a Junor H, a Peso Pluma. O sea, ya como que el regional mexicano, la banda, los corridos ya no son tan de nacos o de gente a lo mejor pobre o algo por el estilo. Ya se empezaron más fresones. Y pues la verdad me gustó mucho porque es música que representa al mexicano, los corridos y todo el género regional mexicano es algo que representa y no debe de tener ningún tipo de clasismo. Entonces, el regional mexicano ha estado aquí para quedarse. Vemos a Nata, vemos a Junior H, vemos a Fuerza Régida, a Grupo Firme, a Peso Pluma, a Luis R. Conríquez, que ya están hasta colaborando con gente del género urbano, que eso está increíble. Y aquí les quiero comentar ya para acabar una de las tantas colaboraciones que hay del género urbano con el regional mexicano. O sea, neta, hay muchas. Grupo Firme con Maluma, con Cadaquién. Luis R. Corríquez con Ikiyam, que acaba de sacar una rola que está buenísima, que es un corrido. Karol G con sus dos rolas, o sea, ya sacó dos rolitas muy buenas que son como que entretumbado, entre como que cierre año. Están bastante buenas. Bad Bunny con Nata, con Nata Nelcano en El Diablo. Corrió tumbado que sacó en 2018, 2019, no me acuerdo perfectamente. Pero sí es algo que Bad Bunny puso mucho hincapié desde el principio y pues apoyó siempre a Nata, ¿no? Y pues también a Adrián Favela con Simon Lennox. Acá han sacado una rola que también está medio entretumbado, entre como que medio trap, por ahí. Y pues también, por ejemplo, gente de zona con Gerardo Ortiz también. Son colaboraciones que a lo mejor no tenías en tu mente, pero pues te las recomiendo mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!